saluditos amigos como están saluditos saluditos aquí estamos con nelson y con peluche hoy domingo domingo cuánto 15 verdad nelson si hoy 15 ya nelson hoy toca marcar tarjeta aquí estamos haciendo la limpieza pues ahorita es bien temprano hoy el día de hoy vamos a acomodar todo a recoger todo el bloquecito que anda botado a recoger basura a todo lo que podemos avanzar ordenando la obra de construcción puesto que cuando se va trabajando verdad va uno apurado y van quedando cositas en el camino que que uno no le puede poner mucha atención por el traje del trabajo verdad pero para eso uno se toma un día para reordenar todo y volver a tomar impulso ahí estamos avanzando hasta tenemos cemento tenemos un poquito de piedrín aún eso pienso que nos alcanza para para otro avancito mientras viene más piedrín y estamos recogiendo toda la basura vamos a amontonar bien los yerritos se ocupó para para tapar los hoyitos de la fundición hay un momento que si uno se tiene que tomar un break para hacer el ordenamiento porque si amigos tenemos el traje de esto de la construcción no ya no es eso ya hay que sacarlas a todo bien ordenadito todo el pedacerito hay que juntarlo porque esos pedazos vuelven a servir donde necesitemos un pedazo ya no cortamos un bloque entero sino que cortamos de los pedacitos hay que tenerlos bien ordenados para tomarlos en cuenta verdad esa basura está la vamos a terminar de amontonar pues no sabemos si quemarla nosotros no nos gusta quemar basura porque realmente contaminamos el medio ambiente pero vamos la mayoría lo quema verdad pero vamos a ver alguna otra forma de reciclarla tiene que haber otra forma verdad que no sea que más y la mayoría aquí queman su basura porque no hay un control de para sacar la basura y me imagino que habrá primero dios a futuro van a tener ahí algún proyecto para el acondicionamiento de la basura pues aquí vamos avanzando miren amigos en la construcción de peluche estas paredes tan lindas y éstas ya están a nivel de solera de humedad miren qué belleza de paredes van quedando ahí vamos avanzando miren esta otra ahí va la otra paredona con el diseño que estoy viendo yo esta casa ajá y dio va a quedar pero la carlinda belleza si era en esto que nosotros nos guiamos a unos planos que se nos enviaron y pues de ahí sacamos las medidas del terreno y acomodamos los planetos a que funcionara en este terreno verdad y va a salir esto pero bien 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 bonito bien bonito y bien ubicados los ambientes ya ya lo estamos viendo ahí en la mente como quedar las ventanas la puerta ya yo ahorita si ya ya había más o menos ya le agarró bien él como cómo va a ser más que sí pues el diseño y que no se lo pierdan ningún vídeo de don david porque aquí van a estar todos los vídeos aquí vamos a estar subiendo le todos los vídeos de del proyecto de la forma en que se construye aprendamos construcción amigos por si en alguna ocasión nos toca hacer nuestro proyecto tenemos más o menos una idea de cómo va cada cosa tal vez se le olvida a uno ya uno empieza a revisar los vídeos vuelve una red exacto y todo eso para algo sirven los vídeos que quedan aguardados en youtube los invitamos a suscribirse amigos a nuestro canal david chapín el canal este es el nuevo pues el otro está reportado aún yo ya hice casi todos los bueno todos los trámites los hice ya y no hay forma de que lo pueda monetizar por ahorita pero seguiremos intentando porque lo último que se pierde es la esperanza exacto 90 días tengo que esperar exactamente son tres meses y ahí pues les estaremos informando comentando a ver qué pasó con el canal está estamos también averiguando quién fue el canalla que reportó el canal porque realmente no se vale nosotros pues en nuestro canal no nos metemos con ningún otro canal no nos metemos con con personas ajenas a lo que es nuestros vídeos los vídeos que hacemos los hacemos son vídeos informativos vídeos de se puede decir familiares de verdad exacto y pues en este momento vamos a cancelarle a nelson lo que ha ganado esta semana nelson ahorita ahorita de vámonos para allá le vamos a calentar la manita o aquí gracias gracias porque si tenemos ese trabajito y ahí vamos a seguir echándole ganas a las instrucciones de ustedes y cómo va a ir haciendo esto todo por ejemplo aquí la puerta esto ya quedaría ahí va ahí la puerta de esa altura de puerta que si usted ve quedó más alto que aquí pero aquí y la altura de la calle este proceso está más bajo si no nos podíamos arriesgar a dejar la altura de la de la entrada más bajo por el agua en una correnta ave y se le entraría peluche en cambio allí ya no haya lo por el riesgo peluche de que se le va a entrar el agua ni nada ni nada era que muchas personas nos nos criticaron bastante bastante que porque la profundidad de la de las zanjas que muy profundas personas lejanas y cercanas nos tiraron duras críticas acerca de eso pero ahí están viendo ellos el porqué de las cosas verdad no 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 es de guasa no es adivinando sino que esto se mide todo tiene una lógica ahí la estas aquí pero es normal es normal es normal porque son son 60 centímetros y cabalas tres hiladas o la solera y la solera pues ya es altura de puerta eso es normal y si miran esta salta esta salta se mira pequeñita a la par de aquellas otras aquí ya se miran olas porque el terreno viene por cierta declinación de allá hacia acá el terreno aquí es más bajo y allá es un poco más todo acá pues va a querer relleno exacto para alcanzar la altura allá allá no sale la u o sea tiene buena altura si todo ese volcán de tierra para acá le va a servir a peluche se va a distribuir se va a distribuir entonces Nelson pues ahí le vamos a hacer entrega de pago de esta semana y gracias Nelson esta semana pues gracias a dios logramos avanzar con el material que hemos ido consiguiendo hemos ido ajustando pues esta semana ustedes vieron los vídeos que ajustamos entre todos para un saco de cemento y pues así hemos sido amigo bueno porque imagínate ayer que estaba lleno eso nos hubiera tocado hacer ese de acá de lobo y lavar ese cemento en la plancha no cuesta cuesta eso entonces miren esto le voy a apagar este son 750 son lunes martes miércoles jueves viernes sábado hoy va de la otra semana verdad entonces 100 200 300 400 500 600 700 y 800 le voy a dar 50 más porque nos hemos quedado hasta bien tarde trabajando Nelson la verdad que me ha gustado darle así cuando hay cuando hay material dan ganas puede darle recorrido esto porque me imagino la familia peluche pues sólo yo me lo imagino a tal vez ya quisieran ver esto alto o terminado así para hoy y usted oye los audios que me mandó mi nena ajá también y es bastante triste pues y si entiendo poco que ya de muchos días que sale uno en casa pues ya lo extrañan a uno y llorando estaba la nena sí la verdad que sí pero siempre ánimo ahí verdad y en cualquier momento yo sé que ustedes van a llegar allá también en tus casas si igual pues hay que dejar eso un poco hay que dejarlo bastante avanzado porque viera que yo yo hablaba con la nena le decía de mi mamita ya nos vamos a ir tiene pase vaya que ya me entiende sí papi tú es que yo te quiero ver aquí pero ya nos vamos a ir pero todavía nos falta otra semana y la otra a ver hasta dónde llegamos realmente estamos bien bien preocupados por los materiales porque cuando habían no se compraron y ahorita pues con esto de los bloqueos está escaso el material y ahora pues se anda buscando el material verdad y con preocupaciones y todo y ojalá lo encontremos para poder avanzar porque realmente si a mí me preocupa pues yo tengo mi familia allá verdad y por eso fue que le hablamos a usted también y que usted es bien chambeador hombre si no no fue solo por eso sino que necesitamos avanzar y que también usted pues gane algo aquí verdad porque como todos tenemos salidas de dinero verdad sí la verdad que sí siempre gracias ahí a ustedes también porque me tomaron en cuenta ahí vamos a seguirlo tomando en cuenta porque usted trabaja trabaja bastante y le agradezco mucho Nelson disculpe que solo 50 le puede dar extra porque si fueron varios días que trabajamos hasta tarde pero primero en la otra semana veremos si es la verdad que sí ahí estamos entonces amigos saluditos y aquí seguimos haciendo limpieza y se me cuidan bendiciones 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 bendiciones